Gobernador declara estado de emergencia en 18 municipios por daños tras lluvias. El gobernador Pedro Pierluisi anunció esta tarde que firmó una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia en 18 municipios gravemente afectados por las lluvias de ayer martes que, en algunos casos, dejaron cerca de 8 pulgadas de agua en pocas horas. Los pueblos beneficiados por la orden ejecutiva son Adjuntas, Arecibo, Camuy, Ciales, Corozal, Guayanilla, Lares, Manatí, Maricao, Mayagüez, Naranjito, Ponce, Río Grande, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja, Utuado y Yauco. La orden facilitará que los ayuntamientos tengan acceso a los fondos de emergencia, procesos de compras de emergencia y otros mecanismos de asistencia para apoyar a sus comunidades. Igualmente, el primer ejecutivo firmó otra orden ejecutiva para activar formalmente a la Guardia Nacional para asistir en los trabajos de emergencia. Hasta esta mañana, el director del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres, Nino Correa, indicó que el personal militar estaba ayudando de manera preventiva. Estudiantes y maestros de escuelas inundadas en Yauco tuvieron que ser rescatados. Las fuertes lluvias de ayer provocaron que el río Yauco en ese municipio se saliera de su cauce e inundara el centro educativo Nilda Ortiz. Fueron tres agentes adscritos a la División de Sustancias Controladas del área de Yauco, que divisaron la situación, pues estaban laborando en el cuartel, que ubica al lado del plantel, cuando ocurrió. Por ende, iniciaron las labores de desalojo, ayudando tanto a estudiantes, como a personal, a llegar bien a sus respectivas residencias. Lo mismo sucedió en la Escuela Especializada en Bellas Artes, Ernesto Ramos Antonini, cuando el golpe repentino de agua inundó el primer piso del plantel. Al momento de la inundación, estudiantes desde sexto a cuarto año recibían servicios de tutorías, sumando a que unas 100 personas presenciaran la inundación. Mientras, más de una decena de carros se ahogaron en el estacionamiento. Rescatistas trasladaron al personal y estudiantes a la Escuela Santiago Negroni. Similar a ayer, el Servicio Nacional de Meteorología, en San Juan, pronosticó otro día de lluvias y tronadas severas, por lo que el riesgo de inundaciones repentinas continúa. Estas condiciones del tiempo inestables, que son los efectos de una vaguada, podrían extenderse hasta la tarde del jueves. Causa para juicio contra madre de una menor que perdió la vida a manos de su padrastro La jueza, Marielén Padilla Cotto, del Tribunal de Aibonito, determinó esta tarde que, Yaniré Roque Lupiáñez, deberá enfrentar juicio, por los cargos de maltrato, y que una persona perdiera la vida, relacionados a los hechos en que la menor Caelianis Soto Roque, perdió la vida. La pequeña Caelianis, perdió la vida, a consecuencia de un patrón de maltrato, y abuso íntimo, por parte de su padrastro, Jovania Ponte Ríos en Aibonito. La tarde de ayer, tanto los fiscales, Ernesto Quesada, Nailimar Arroyo, e Ileana Santos, como el abogado de defensa, Jesús Manuel Rentas, presentaron sus argumentaciones finales ante la jueza. Durante la vista preliminar, uno de los testimonios principales fue el de Jovania Ponte, padrastro de la menor, y quien enfrenta un caso aparte, por haberle quitado la vida a la menor. Él también acusado, aseguró, que tanto él, como la madre, fueron responsables de que la menor perdiera la vida. Otro de los testimonios, fue el de una vecina, que narró en sala, haber escuchado el fuerte llanto de la menor, Caelianis Soto Roque, la madrugada en que perdió la vida, en el proyecto de vivienda Villa de la Rosa, en Aibonito. Caelianis, fue llevada sin vida, el 18 de diciembre de 2023, a un hospital de Aibonito, con laceraciones, y sangrado, luego de que el padrastro, alegara que se había caído de la cama. Allí se certificó la ausencia de signos vitales en la menor. Las autoridades informaron que, durante la tarde de lunes, fueron radicados cargos criminales contra Ángel Ortega Delgado, de 32 años de edad, y residente de San Juan, por hechos ocurridos el 5 de mayo, en la calle 45, frente al negocio El Titán, en el residencial Manuela Pérez, en San Juan. Según las denuncias, mientras el personal de la comisión de juego realizaba una inspección en el negocio El Titán, Ortega Delgado agredió con puños y pies a un agente de orden público. Además, al momento de su arresto le fueron ocupadas sustancias controladas. La prueba fue presentada ante la juez, Rebeca Vera, quien determinó causa para arresto, y señaló una fianza de 100 mil dólares. Al no poder prestarla, Ortega Delgado, fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón. El caso, fue investigado y radicado, por el sargento, Richard Medina. Fue arrestada una mujer en Humacao, que tenía una orden de arresto, por venta de sustancias controladas. Agentes, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos de Humacao, arrestaron a una mujer, contra la cual pesaba una orden de arresto, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, con una fianza de 100 mil dólares. Se arrestó a Yarmila Pagán Rivera, de 47 años de edad, contra quien pesaba una orden de arresto, por venta de sustancias controladas. Los hechos se remontan para la fecha del mes de noviembre de 2018, en Humacao. Esta fue llevada ante la presencia de la jueza, Karina Díaz, quien le realizó las advertencias de ley, donde la fianza fue diferida por la oficina del programa de servicio con antelación al juicio, quedando en libertad. La vista preliminar fue pautada para el 21 de mayo de 2024, en el Tribunal de Humacao. El agente, Carlos Vélez, bajo la supervisión del sargento Julio Cruz, adscritos a Inteligencia y Arrestos de Humacao, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Fue reportado como desaparecido un adolescente, en Santurce. Las autoridades buscan dar con el paradero de un adolescente, que desapareció el 29 de abril, de la calle San Juan, en el sector Trastalleres, en Santurce. La policía indicó, que se trata de un joven de 17 años, identificado como, Luis Mario Chevalier, quien fue reportado desaparecido por su madrina, Francesca Rosario Rivera. Chevalier, fue descrito físicamente como, de testrigueña, 6 pies, 2 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, pelo negro, y ojos color marrón. Como señas particulares, se indicó que no tiene tatuajes, ni cicatrices. Al momento de su desaparición, vestía abrigo amarillo, pantalón corto gris, y crocs cremas. Este se encontraba participando de un torneo de pelota, entre República Dominicana, y Puerto Rico, entre el 25 y 29 de abril, en Carolina. Y un hombre también fue reportado como desaparecido, en Fajardo. Agentes, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del CIC de Fajardo, buscan dar con el paradero de un hombre, que desapareció el 22 de abril de 2024 de los predios del Centro Médico de Río Piedras. Julio César Fontanes Ramos, de 57 años de edad, fue reportado desaparecido por su hermana, Betsaida Fontanes, y descrito físicamente como, de test blanco, 5 pies, 11 pulgadas de estatura, 150 libras de peso, cabello, y ojos color marrón. Se desconoce su vestimenta, al momento de su desaparición. ¡Gracias por ver el video!